Hola a todos chicos, bienvenidos aquí un día más a mi canal Estamos en un nuevo vlog aquí en Cuales Venano Acabo de ir de trabajo, estoy cansada Y aquí están los peques de la casa Aquí tenemos a Aureo Y a Coco que acaba de tirar la pelota para afuera Él tiene una obsesión rara con tirar la pelota para afuera ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa mi princesa? ¿Está todo bien? Sí, mi niña Y aquí está Coco Ok, el día de hoy va a estar bastante movido Porque acabo, como ya dije, de regresar del trabajo Pero tengo que salir ahora mismo corriendo O sea, primero les tengo que dar el piezo a los enanos Que ya les va tocando Tengo que salir corriendo a las oficinas postales Porque tengo que devolver unos paquetes de unas cosas que compré Y hoy me vence el plazo para devolverlas Si no las devuelvo hoy, no me devuelven el dinero para atrás Tengo que salir corriendo para allá Y después quiero pasar por la tienda de mascotas Porque ya se les acaba a los enanos el sustrato Y el pienso, el pelet Y bueno, se los voy a comprar De hecho, nada más que me queda un poquitico de pienso Y es única y exclusivamente para ponérselos en esta toma de hora de por la tarde Y ya, no me queda más nada Así que el día va a estar bastante movido Así que espero que me acompañen Vamos a coger el pozuelito del pienso de los enanos Se va de aquí Como ven, lo que me queda de pienso es Este poquitico de acá nada más Ya, y eso es lo más que me da para la toma de ahora Así que lo voy a tener para más ¿Tú sabes? Bueno, pues acabo ya de salir de Office Depot Y de entregar los paquetes que tenía que devolver Y ahora me estoy dirigiendo al mercado O sea, a la tienda de mascotas Que por cierto, la tienda a la que voy a ir es Petco Así que vamos para allá Y les estaré enseñando las cositas que les compran los enanos Lo que más me gusta Petco es la cantidad de marcas que tiene En las otras tiendas animales Con suerte encuentras una marca Con suerte dos Y ya, no hay más nada No hay variedad Mira, aquí tengo otra marca Más opciones de versele el haga Porque en las otras tiendas nada más que está esta Del Selecty tienes dos Este de aquí es Selecty Mira, para Conejo Junior Qué lindo O sea, literal Una variedad enorme Ok, esta es la marca Que yo les he comprado a ellos hasta ahora Que es el versele el haga Pero esta vez quiero probar Esta marca de acá Que es la marca Selecty Que dicen que es número uno en Inglaterra Así que vamos a ver Si a los míos les gusta pues La comida de calidad Y está entre ese 99 aquí el Selecty Y el versele el haga Es un poquito más Para que tú de versele el haga es más caro Son 15,99 el versele el haga Y este de aquí Es el sustrato que les voy a contar Que hace rato que quiero comprarlo Porque he leído muchos vlogs Y muchos otros canales de YouTube Que no te conocen Y dicen que este es el mejor Para ellos Que supuestamente se llama En español creo que Sustrato de papel trenzado O algo por el estirio Así que Si está grande esto ¿Cuánto cuesta? 24,99 Pues está bueno Por lo que cuesta La cantidad que te traes Aquí tengo para meses Uy mira que mono Qué lindo se ve el vestido Si me dan ganas de llevármelo para la casa Pero con dos conejos Me es imposible ya Y una gran pepsi Ok ¿Todo correcto en la pantalla? Sí Ok, veo en la pantalla Gracias Gracias Acabo de descubrir Literalmente Que Taco Bell Vende iced coffee O sea Café Yo no sabía eso He comido en Taco Bell Millones de veces Y además me he pedido un café Yo que soy súper fan del café Porque nunca imaginé Que algo que era de comida mexicana Tendría Iced coffee Así que Vamos a pedir uno A ver si merece la pena O está malo Vamos a hacer una crítica De comida La hora es de la verdad Vamos a ver Qué tal está esto Oye, pues está bueno Está rico No, literalmente Está riquísimo Lo único que me gusta Es que le pusieron Muy poco hielo Me gusta el iced coffee Más frío Por eso es iced coffee Está bueno Oye, me gustó De verdad que sí Lo voy a comprar más a menudo Y bueno, nada Pues ya estoy aquí en la casa Ya son Ya es tarde Ya son las 10 de la noche Prácticamente Y os voy a enseñar Cómo quedaron al final Todas las cosas Pues bueno No ha cambiado mucho Aquí ya tengo El piezo de Selecty Que os lo enseñaré Que os lo enseñaré Ya en otros blogs Comentaré Si les gusta o no Porque todavía no lo han probado Y acá Donde tenía antes El anterior sustrato Ahora tengo este Y me compré esta palita Para que sea más fácil Cogerlo y ponerlo Y de hecho Ya se los puse En la esquinera A ver mi amor A ver Ya se los puse En la esquinera Como pueden ver Y ahora solo falta Pues Ver si les gusta O cómo les va O qué diferencia hay Con los otros Ya también Os contaré en otros blogs Y ahora mismo Y bueno chicos Pues eso ha sido todo Por el blog del día de hoy Ya es Más de las 12 de la noche Y me voy a dormir Porque mañana me espera Un día bastante largo Espero que les haya gustado Este vlog Si es así ya sabéis Dejadme suscribiros Aquí al canal Dejadme un like Un comentario Que siempre se agradece Y nos vemos En el siguiente video Mil besos Adiós Chau 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 Chau